Estaba pendiente Blooming como local, el único partido en todo caso de esta jornada dominical frente a Universitario con Ramón Aidera Costas. El equipo de Blooming, ahí están los jugadores de la selección boliviana junto a Javier Azcarborta que fueron a mirar el partido. Y Blooming finalmente que a partir de mañana cederá sus jugadores a la selección boliviana. Hizo lo que tenía que hacer, ganar como local frente al equipo de Universitario luego de su eliminación de la Copa Sudamericana. Y justamente ese resultado de la derrota ante la Católica creó poco interés en la afición por este partido. Ha habido poquito público, unas 4.000 personas aproximadamente en el estadio Tahuichi. Donde el NU informó con Sergio Galarza, Víctor Hugo Melgar, Félix Candia, David Enrique Díaz, Ricardo Verdugués, Ronald Segovia, Francisco Arguello, José Luis Chávez, Miguel Loaiza. Primer partido como titular de Loaiza luego de la pastura en el brazo. Y arriba Hugo Vargas y Lisandro Sacripanti. Y mientras que la U con Federico, el Duayen, Vinicius de Lazare, Rolando Barras, Saúl Torres, Jorge Flores, Edgar Escalante, Luis Liendo, Gabriel Ríos, Eduardo Bastos, Juan Eduardo Fierro y Yanamed Castelo. Los 11 calineó el profesor Sergio Apasa. En un partido que se decantó favorable a Blooming prácticamente de comienzo a fin. Aquí con la primera opción carita de gol, el frentazo de David Enrique Díaz que pega en el palo y luego de rebote aparece ya en fuera de lugar, por eso queda anulada la segunda jugada. Pero realmente lo que hizo hoy día Blooming fue satisfactorio porque valía la pena, era una oportunidad importante para recuperarse del fracaso en la Copa Sudamericana. Y ahora conseguir la segunda victoria en el torneo doméstico, donde todas las cosas todavía están muy parejas luego de cuatro jornadas disputadas. Ronald Segovia, Miguel Loaiza, el pase hasta el fondo, José Luis Chávez y más trabajo para el portero, el Duayen, de este equipo de universitario que anda a media máquina en el arranque del campeonato del torneo liguero. Y tampoco le fue bien, recordemos, en su debut en la Sudamericana, perdiendo 3 a 0 el partido que tuvieron ante Liverpool de Uruguay. Ahora el equipo de la U jugará como local el jueves en busca de revertir esa historia y poder seguir con vida en el torneo continental. Le hace muy bien siempre el ingreso de Loaiza al equipo de Blooming, así fue diseñado Blooming para este campeonato de la Liga y para la Copa Sudamericana. Lamentablemente la ruptura de su brazo hizo de que esté algunos partidos ausentes, pero está ya en cancha y con Vargas adelante Blooming tiene posibilidad siempre de gol. Hoy hizo un partido bueno, la gente de Blooming sabía que universitario siempre complica, tiene jugadores experimentados, que naturalmente marcaron el ritmo del partido por momentos, pero Blooming no se le cuidó nunca de su oficio. Y ahora está funcionando bien en el campeonato de la Liga. Vamos a ver cómo termina finalmente el equipo celeste a la conclusión de este torneo. Lo cierto es que está con 6 unidades, la mayoría de los equipos están parejos en el campeonato de la Liga, no han mostrado todavía todo lo que tienen que mostrar. Se pone interesante a partir obviamente ya de esta quinta fecha del campeonato de la Liga. A pesar del dominio y del juego ofensivo que fue claro, fue contundente del equipo de Blooming, no encontraban la apertura de la cuenta y comenzaban a convertir en figura al portero Federico Eldayen, que es en definitiva el esfuerzo más importante que traje este equipo universitario, que también tuvo que rearmarse prácticamente sobre la marcha. Ante la gran cantidad de salida de jugadores, este equipo de la U es prácticamente nuevo y le va a costar, como todos los planteles que tienen muchos jugadores nuevos, armarse para tener su mejor rendimiento. Una de las poquitas llegadas de gol para el equipo de la U fue este enfrentazo que despejó muy bien el portero Galarza y luego la falta dentro de la Chica por parte de Fierro y se iba así el primer tiempo. Esto fue lo que fue tranquilo en cuanto al trámite para el juez del partido Alejandro Mancilla. No hubo jugadas violentas, más bien que no hubo expulsados, porque el récord o la cantidad de expulsados, mejor dicho, es realmente alarmante luego de cuatro jornadas disputadas en el campeonato. Aquí Miguel Loaiza que casi le sale un golazo, el ángulo volvía a salvar al equipo universitario, que tuvo como modificación es el ingreso de Alejandro Bejarano por Bastos y Carlos Eduardo Vargas por Yanamed Castelo. Aquí nuevamente de cabeza causaba peligro el equipo capitalino con el centro desde la banda izquierda de Gabriel Ríos y por poco llegaba sorprendiendo en el primer palo, o en el segundo palo, mejor dicho, con Eduardo Fierro. Pero al final de cuentas, tanto atacar Blumen encontraría la diferencia y hablando de diferencia, con un jugador que es diferente. Y cada partido lo demuestra. Es hasta el momento el refuerzo de mayor rendimiento de Blumen. Se llama Hugo Vargas, que marcaba este muy bonito gol, su segundo en el campeonato al punto 14 del segundo palo. Se rumoreaba por ahí el momento que lo sacaban, que se iba, que finalmente no estaba dentro de lo que quería la gente de Blumen, pero creo que con goles ha demostrado, es un jugador interesantísimo a la hora de poder convertir para Blumen. Siempre está buscando el gol, pero además tiene siempre ubicación dentro del campo de juego. Y aquí le dio la tranquilidad que necesitaba Blumen, porque estaba llegando, pero no convertía al equipo celeste. Y en el contragolpe tuvo también algunas cosas, con Ríos, el equipo universitario, que casi sorprende a la defensa de Blumen, que estaba un tanto adelantado, obviamente, buscando el segundo gol. Así tuvo sus situaciones el partido, de ida y vuelta por momentos, pero Blumen, obviamente, era claro dominador cuando se lo proponía. Otra más para Vargas, que la pelota va por encima. Se descuidó, se durmió mucho la defensa del equipo universitario en algunas situaciones del partido. En el segundo tiempo, ingresaron en Blumen, Oscar Díaz, en reemplazo de Sacripanti, Diego Valdés, en reemplazo de Loaiza, y Andrés Jiménez, en Segovia. Por Segovia, perdón. Justamente aquí está el ingreso de Valdés, y la salida de Loaiza, que le va a costar todavía un poquito adaptarse, justamente, o readaptarse al juego de Blumen. De la parte física, ha perdido bastante con el tema de la lesión, pero sabemos que es uno de los jugadores más importantes que tiene el país, y le puede aportar muchísimo a Blumen en lo que queda del torneo. Verdugués fue clave en el segundo tiempo. Por su banda, se originaron la mayor cantidad de opciones de gol, y hay días que se sacude, porque estaba peleado con el gol del atacante, que también estuvo involucrado en una supuesta indisciplina que se dio antes del viaje a Chica, y no se comprobó nada, o no se dijo nada, en la tienda celeste, en cuanto a alguna sanción para Ero, para Rivero. Ingresó el segundo tiempo, y marcó este gol, cerrando así el partido al minuto 77, entonces, el primer gol de Díaz en el campeonato, Blumen logra una importante victoria como local, para estar pegadito ahí al lote de los punteros del Aperfín. Muy bueno el centro amarillo por sacarse la camiseta. Los dirigentes han dicho en la semana que finalmente le han hecho el control del Dófín a Rivero, y que ha salido negativo, y que por lo siguiente aparece, aparentemente no hubo el tema ese de la jerga. Por lo menos así lo dicen los dirigentes, pero uno no entiende por qué no fue Rivero a Chile. ¿Será por el bajo rendimiento, o sería finalmente por el tema ese del control de alcohólemia que le hicieron en Blumen a Rivero, que está entrenando de manera normal con el resto de los militos que se quedaron? Lo cierto es que finalmente Blumen ganó hoy en el local. La verdad que no podía convertir, ahora estoy a lo que un delantero quiere convertir, y tener esa confianza, así que bueno, lo importante es que se ganó y se dejó el tributo en casa. Gracias a Dios sacamos resultados positivos, así que nos metemos entre los punteros, gracias a Dios hemos acertado el local. Sí, lo que queríamos, no creo que para olvidar eso de lo que pasamos antes, fue un resultado favorito nosotros, de cara a la gente que vino a apoyarnos. Sí, no nos sirve nada haber hecho un buen partido, no nos llevamos nada, sabíamos que teníamos un rival herido enfrente que nos iba a plantear un partido con mucho ritmo, lo hizo y bueno, fallamos dos veces y nos costó caro. Merecíamos más, lo tuvimos ahí, bueno, el que perdona muere, como dice el dicho, pero dejamos todo eso lo bueno, y bueno, hay que seguir este fútbol. Bueno, seguir trabajando en realidad, no, 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 la verdad que necesitaba el gol también, por el equipo, lo estuvimos buscando, así que, muy contento. ¿Tuviste aquella de media tijera también, que nunca te terminó de bajar el balón? Bueno, sí, la verdad que Miki, Miki me metió una pelota, una pelota espectacular, no me quedó para cabecear, y la paré con el pecho, me quedó un poco, un poco bajita, así que, la tiré, la tiré muy lejos. ¿Qué se siente en marcar el primer gol? Muy contento, más que nada, marcar acá de local, con la gente de Blooming, y por el equipo, porque se buscó, se jugó bien, se buscó todo el partido el gol, así que, contento. ¿Tenemos más de Hugo Vargas? Bueno, yo siempre, día a día, trato de mejorar, y de hacerlo mejor, y cada partido, dar lo mejor para el equipo, así que, esperemos seguir en esta racha.